El alcalde de Sollapango, Juan Pablo Álvarez, dio a conocer las estadísticas de personas fallecidas por casos positivos y sospechosos de COVID-19. A pesar de ser uno de los municipios que ha presentado un número de casos elevados de COVID, destaca que ha tenido una disminución por debajo de San Salvador y San Miguel. Y comentarles que en el caso particular, para el mes de noviembre, murió una persona del sexo femenino por COVID-19 y murieron seis personas del sexo masculino por COVID-19, para un total de siete personas. Es decir, si lo comparamos con el mes de octubre, que confirmados por COVID murieron 12, es decir, que continúa a la baja. Las estadísticas de casos por COVID-19 en Sollapango durante el mes de noviembre es de siete fallecidos por casos confirmados de COVID-19, 18 fallecidos de casos sospechosos y 97 fallecidos por enfermedades crónicas, siendo un total de 122 muertes. Esta disminución se debe al plan de búsqueda que siguen realizando, sobre todo en las colonias más pobladas. Ante estas medidas, la población tiene su propia opinión. También las medidas, acuérdese de que si no nos dan una recomendación, nosotros a veces no las tomamos, pues verdad, pero tenemos que acatar las órdenes para el bien de nosotros y de nuestros seres queridos. Dicen que hay que guardar las distancias, pero si usted pones la cámara, esos microbuses van hasta colgados. ¿Y cómo se va a quitar esto? Lo que él ha puesto está bueno, por una predicción de que hay mucha gente de que por una nada se enferma. Mientras tanto, la municipalidad seguirá realizando jornadas médicas y de desinfección sin dejar a un lado la entrega de kits para prevenir esta enfermedad. Imágenes de Everávalos, Noticiero Hechos, Melisa Galicia.